Y de esa manera continuamos esa bonita celebración Adelando nuestra rica morenada, por supuesto, con esa prosa Con esa elegancia Vamos Ronald, vamos señora Carmela Señora Hortensia, salud, salud ¡Vamos! 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 ¡Esa prosa, esa prosa, esa elegancia! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bonito, qué bonito! Y así celebramos esta hermosa festividad. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, José! ¡Báilalo, bailo! ¡Ay, ay! ¡Muy bonito, qué bonito! Esta hermosa fiesta. Hoy es último día y vamos a celebrar. Vamos a demostrar esa elegancia, esa prosa. ¡Adiós! ¡Etreps бoma, bailo! ¡Eras! ¡BRight, verdad! ¡Ardenio, bailo! ¡Fley de Contacto! ¡P- Martha, barico! De parte belonged en los lugares... ¡echo, recreo, barico! ¡Ah! 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 ¡Así que hackedente versión a敗ar. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito se baila! ¡Qué bonito se goza! ¡Vamos, vamos, Everly, vamos, vamos! Y así bailamos, al compás de la gran banda de guerra, Juventud Chonguina. ¡Vamos, Nino! ¡Vamos, Nino, Petronero Mayor de la Asociación de Morenos Virgen de Cochartas del Barrio Mataputio! ¡Vamos, Nino, Petronero Mayor de la Asociación de Morenos Virgen de Cochartas del Barrio Mataputio! ¡Vamos, Nino, Petronero Mayor de la Asociación de Morenos Virgen de Cochartas del Barrio Mataputio! ¡Vamos, Nino, Petronero Mayor de la Asociación de Morenos Virgen de Cochartas del Barrio Mataputio! ¡Vamos, Nino, Petronero Mayor de la Asociación de Morenos Virgen de Cochartas del Barrio Mataputio! ¡Vamos, Nino, Petronero Mayor de la Asociación de Morenos Virgen de Cochartas del Barrio Mataputio! ¡Vamos, Nino, Petronero Mayor de la Asociación de Morenos Virgen de Cochartas del Barrio Mataputio! ¡Vamos, Nino, Petronero Mayor de la Asociación de Morenos Virgen de Cochartas del Barrio Mataputio! ¡Vamos, Nino, Petronero Mayor de la Asociación de Morenos Virgen de Cochartas del Barrio Mataputio! ¡Vamos, Nino, Petronero Mayor de la Asociación de Morenos Virgen de Cochartas del Barrio Mataputio! ¡Vamos, Nino, Petronero Mayor de la Asociación de Morenos Virgen de Cochartas! ¡Vamos, Nino, Petronero Mayor de la Asociación de Morenos Virgen de Cochartas del Barrio Mataputio! ¡Vamos, Nino, Petronero Mayor de la Asociación de Morenos Virgen de Cochartas del Barrio Mataputio! ¡Vamos, Nino, Petronero Mayor de la Asociación de Morenos Virgen de Cochartas del Barrio Mataputio! ¡Vamos, Nino, Petronero Mayor de la Asociación de Morenos Virgen de Cochartas del Barrio Mataputio! ¡Vamos, Nino, Petronero Mayor de la Asociación! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, gracias a la Banda de Guerra Juventud Chavina. Vamos a seguir bailando al ritmo y al compás de la chilla. Gracias. 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 La Asociación de Morenos Virgen de Cocharcas del barrio Matapuccio. Es sabrosa, es sabrosa. Vamos, vamos. Ahora. Si bailamos con esa tradición, esa elegancia. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahora, y así nos bailamos Y así nos gozamos Y así nos vamos 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 Y nos vamos Y así 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 nos vamos Y ya nos vamos Y así 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 nos vamos